Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí ninguno, ninguno de los que actualmente son miembros de la Junta deberían optar por repetir. Porque tú hablas de la imagen. Bueno, para mí la imagen de ellos está muy marchitada. Muy marchitada. No es verdad que se ha ganado el respeto de la población y de la sociedad dominicana con lo que pasó ahí. Y posiblemente, lejos de no querer que se sepa lo que pasó, no, no, yo estoy ansioso por saber qué fue lo que pasó para que hubiese un desastre tan grande, para que la población sepa y tenga conocimiento de causa para evitar que se vuelva a repetir una barbaridad tan grande como la que pasó en la justicia electoral donde, reitero, colapsó el sistema electoral. Hubo una crisis política que provocó la división del partido más importante de la República Dominicana hasta hace un año, que era el PLD, y la salida del poder del PLD. Y además, una cantidad de dinero impresionante que se gastó en ese proceso. Porque aparte de eso, no es solamente que mantuvo en asco a la sociedad dominicana, y la gente con temor de que pasara cualquier cosa, con temor de que sosobrara la institucionalidad democrática, sino que también, de mi bolsillo, por insistir de manera tosuda en imponer un modelo de votación electrónico sin ningún sustento técnico, ¿eh?, se gastaron millones y millones de pesos. Así que ninguno de ellos, ninguno, por la razón que sea, porque se quedó callado, porque no tuvo valentía, por no ser la oveja negra del equipo, por lo que le dé la gana. Los cinco, para mí, tienen una imagen muy masillada. Miren, dice un refrán que es rectificar a tiempos de sabios. Lo digo porque antes de hacer mi crítica con respecto al exucidio, no había leído la información que posteriormente leyó Robinson, de que el gobierno dijo que va a revisar de manera muy particular a cada uno de los subsidios que entrega la República Dominicana. En el día de ayer yo dije que ciertamente el gobierno no tiene calidad moral, y no creo que de manera muy particular la clase media le iba a aceptar que le impusieran una serie de impuestos, que el costo de la crisis sanitaria, de la crisis política y del mal gasto del dispenso del Estado y supuestamente por la corrupción lo asumiera una vez más la clase media, cargara la clase media. Y dije, bueno, vamos a revisar los subsidios, lo di ayer y lo dije hoy. Ahora veo que el gobierno ciertamente lo está haciendo. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino es eficientizar el Estado, que no es solamente eliminar botellas y eliminar instituciones, es también evitar la evasión, evitar la ilusión, que por ahí se va mucho más dinero que con la eliminación de esas instituciones y esas botellas. Y por supuesto, revisar los subsidios. Entonces, ustedes pueden estar seguros que una vez la sociedad vea que se eliminaron los subsidios que no deben de ir, que se eliminaron las botellas, que se eliminaron las instituciones que no deben de estar y que además se eliminaron las evasiones fiscales. Entonces, ustedes verán que todo el mundo va a subir su parte de la carga tranquilamente, de buena voluntad, pero solamente resolviendo por lo más fácil, la gente no va a aceptar eso. Y yo les digo lo siguiente, ayer fracasó, pero si me lo imponen, hasta yo voy a coger para allá que nunca he ido para eso.